ALEGORÍA MEXICANA Conoce la alegoría mexicana que se esconde en los proyectos culturales y artísticos de nuestro país. ALEGORÍA MEXICANA Hola, muy buenas tardes. Gracias por estar aquí en ALEGORÍA MEXICANA. Yo soy Marlene Lobo y el día de hoy me place presentarles a la maestra María Teresa Gómez Saldaña. Ella es presidenta de la Fundación Cultural México Orgullo y Tradición. Una fundación que se dedica a preservar, a difundir, a organizar todo lo relacionado con las tradiciones mexicanas. Su fin, sin duda, es llevar la cultura hasta los hogares, hasta las personas que están interesadas a seguir fomentando este amor por nuestro país. Bienvenida maestra, muchas gracias por estar con nosotros. Hola Marlene, ¿cómo estás? Estoy muy contenta, muy contenta de estar aquí porque creo que todo se alinea para que los corazones de niño que desde el pedacito en el que nos tocó vivir estamos haciendo la diferencia. Nos encontremos, encontremos a un legítimo otro y que más nos escuchen para que crean que es posible, que sí es posible hacer un México diferente y desde el amor es posible. Muchas gracias. También felicitarlos porque el pasado 4 de octubre pues celebraron sus 10 años de ser de fundación. Creo que ahí somos tocallos, nosotros fue el 19 de septiembre, también cumplimos 10 años y qué mejor festejarlo con proyectos como ustedes que también están cumpliendo una década de transmitir y de promocionar y de organizar todo lo relacionado con las tradiciones. Para fines de este programa, también me gustaría que nos compartieras porque tu historia de vida también deja mucho mensaje. La fundación no sería la misma sino una historia y qué mejor que la historia de quien la creó. ¿Cómo inicias en esta parte del mundo de la gestión cultural, por llamarlo de alguna forma? Pero, ¿cómo te adentras a las organizaciones o por qué tomas este camino de la misión de las tradiciones mexicanas? Antes que nada, quiero comentar que vengo de una familia maravillosa, que soy hija de don Jaime Gómez Quintana y de doña Tere Saldaña de Gómez, que ellos son nacionalistas, que siempre nos hicieron levantarnos a cantar el himno nacional, colocar nuestra casa muy patriótica, y que además sabían que sus hijos tenían que hacer una actividad extraescolar. Entonces, gracias a ese pensamiento, desde los cinco años entré a la danza. María Teresa y la danza siempre han estado juntos por muchos años. Entonces, en este camino, se me da la oportunidad de ser directora del Grupo de Danza Tecnológico de Querétaro, Campus Querétaro. Y ahí me di cuenta de la gran oportunidad que tenemos a través del folclor, de mostrar la cultura y la tradición. En el 2010, justo, me di cuenta, o nos dimos cuenta, de la importancia de trabajar con los niños y con las niñas. Para que ese sentido de amor empezara desde chiquitos, que pudieran vivir la tradición desde pequeños, de tal forma que se sintieran orgullosos de lo que en Querétaro, porque nosotros estamos en Querétaro, de lo que en Querétaro se vive. Entonces, iniciamos un, como tú bien dices, estamos celebrando nuestros 10 años, y fue el lunes 4 de octubre a las 6 de la tarde, donde éramos dos maestros y dos alumnos. Y empezamos este sueño para promover y construir a través de la danza, en un principio era así, por tener aquello con lo que podamos representar dignamente a nuestro estado, pero las cosas no se alinearon tan bien como hubiese querido. Y una amiga me dijo, o sea, estaba yo llorando, porque pues no me salían las cosas, y me dijo, a ver, o sea, ¿por qué no haces algo de ustedes? Hagan algo ustedes. Le dije, pero es que tengo un salón, tengo un salario, tengo, pues todo. Me dijo, sí, pero estás llorando. Entonces, ¿por qué no haces? Le dije, pero ¿a dónde me voy a ir? Le dije, pues, ¿a dónde te vas a ir? Y vayas, y eso es quien recién se llama Laura Ramírez, me dijo, a dónde te vayas va a ser el grupo, porque el grupo eres tú, o sea, la filosofía son ustedes. A dónde te vayas lo vas a ser, y yo te voy a crear tu imagen. Entonces, dije, ok, hubo una cosa que sucedió de pronto, el grupo que dirigía era México, Herencias y Tradiciones, y entonces dije, ahora por puro orgullo lo hago, entonces por eso se llama México, Orgullo y Tradición. Entonces, en el 2013, subimos ya nuestra, ya estábamos registrados, nuestro objeto social ya bien definido, pero en ese momento pasó algo, yo siempre daba la materia de administración y les dije, ustedes tienen que estudiar administración, porque son ingenieros, ¿no? Entonces dije, o quieren quedarse en la línea, o sea, si se quieren quedar en la línea de producción, no estudien administración. O sea, porque dicen, no, hay administración, pero si quieren ser gerentes o directores, tienen que estudiar administración. Y entonces me quedé callada y dije, bueno, pues yo no soy ni directora ni gerente, tengo mi fundación. Entonces dije, no, o sea, algo no anda bien, no está la congruencia. Trabajé para comisión, soy jubilada de Comisión Federal de Electricidad. Y dije, bueno, vamos a probarnos a ver si es cierto. En el 2016 organizamos junto con otro equipo un gran evento de folclor, que es la Folcloreada, para el Consejo Internacional para la Organización de Festivales Folclóricos y Artes Tradicionales, que está en Relaciones Oficiales Colones. Ahí estuve colaborando por ocho años, pero tampoco era nuestro, nuestro, nuestro. Entonces, en diciembre decidimos apostarle todo a la fundación y buscar un espacio. Pero en este tiempo ya había conocido a una gran persona que es David García. David García, ya éramos amigos. De hecho, alguien me dijo, es que lo que pasa con los proyectos es que ustedes les exigen a los proyectos como si fueran grandes, pero son unos niños, son chiquitos. Entonces, en ese curso que fui me dijo, tienes que escoger quien quisiera que fuera el padrino de tu proyecto y que pensara si era niño o niña. Y es una niña, o sea, porque aparte, entonces, ¿quién es ella? Es Pasecita. Ella es Pasecita. Le hablé a mí, le mandé un mensajito a mi compadrito David y le dije, David, tenemos una niña que vamos a presentar y quisiera que fueras mi compadre. Y aceptó, junto con mi comadrita Pau. Dentro de este programa, que es Alegoría Mexicana, sabemos que dentro de todos los proyectos, ya sea un proyecto artístico, ya sea un proyecto cultural, como es en el caso de tu fundación, siempre hay una alegoría. La alegoría es un símbolo que nosotros no vemos, pero que está ahí presente. En tu caso tienes un símbolo muy, muy presente que es Pasecita. Tú durante esta entrevista me has platicado de Pasecita, pero el público no está viendo a Pasecita. Yo sí la estoy viendo, pero el público no la está viendo. ¿Cómo podrías describir a Pasecita? ¿Quién es Pasecita y por qué tenerla como un símbolo? Pasecita es una muñequita otomí que viste de blanco porque simboliza la paz. Es un juguete porque nosotros trabajamos con niños y niñas. También es una mujer porque es hasta la fecha, es aquella que es la que está luchando aún por sus derechos, por muchos derechos en muchas naciones, aún está luchando por sus derechos. Muestra la equidad porque cuando esa niña crezca puede dar a luz tanto hombres como mujeres. Es un claro ejemplo de equidad. Y además muestra el amor, el amor que sentimos por nuestra patria, el amor que sentimos por representar nuestras tradiciones. Y también en una primera instancia nace para agradecer. Y nace porque nosotros hicimos una folcloreada. Y en esa folcloreada nosotros estábamos listos para recibir a 90 países. Fue justo con lo de Ayotzinapa. Por lo tanto, los países, las naciones no se animaron a venir porque además eran Zacatecas. Entonces, las condiciones de seguridad no eran las ideales. Yo creo que no hemos regresado a esa situación ideal, pero en ese momento fue cuando empezaron a decir, México no es seguro. Entonces, de esos 90 países que iban a venir, solamente vinieron 59. Y entonces dije, bueno, ¿de qué manera les puedo decir gracias por su amor? Gracias por haber venido y por haber confiado en nosotros que los íbamos a cuidar. Y la que siempre había existido era ajeno, que tú la puedes ver aquí. Es nuestra muñequita Otomi, que tiene su guirnaldita así verde, blanco y rojo, que viste con su color verde bandera. Y yo fui y le dije, ajeno, necesito que simbolice la paz. O sea, ¿por qué siempre tiene que ser una paloma blanca? O sea, ¿por qué no puede ser otra cosa? Y entonces, ¿y la paloma blanca qué significa? Entonces nosotros dijimos, no, pasecita simboliza el amor, el amor a tu prójimo, el amor a ti mismo. Y entonces, a partir de ahí empieza este sueño, como Anita Saavedra nos hace un cuento donde dice que hay muchos soñadores y que Pasecita lo que nos está haciendo es ayudar, que es un símbolo, y que te digan, mira, tú también piensas lo mismo que nosotros. O sea, tú también tienes ese amor por tu espacio, tú puedes tener tu pasecita. Entonces, ya hacemos la entrega de la Pasecita. En eso, David García, yo le muestro el cuento a David García, a nuestro padrino, lo invitamos a la presentación del libro, que también está ilustrado, el libro está súper bonito, y él escribe el tema de Pasecita. Entonces, tenemos una muñequita, tenemos un cuento, tenemos un tema musical, otro amigo lo orquestó. Entonces, ya se han ido sumando, pero además ha ido viajando realmente por el mundo. En 67 países está, con 10 premios Nobel de Paz. Entonces, en ese sentido, Jodie Williams, premio Nobel de Paz, ella mencionaba que era importante observar cómo hay otro símbolo que puede también tener o ayudar a promover la paz. Pero el amor es lo que puede hacerlo. O sea, más otras cosas, pero la primera es amarte y amar a tu prójimo. Y ese prójimo es el medio ambiente también. Que los valores de la fundación son tres, amor, respeto y gratitud. Y en la misma Pasecita, que le pidió a la Madre Tierra que, por favor, le diera los colores del camaleón. A veces se viste de amarillo cuando es la gratitud. A veces se viste de color bugambilia cuando quiere esperanza. A veces se viste de negro cuando busca solidaridad. Y a veces se viste de rosa cuando busca la fortaleza. Esa nació por el lacito rosa. Después se viste de, en la última se vistió de oro. Y es la humildad. La humildad, que era lo que te comentaba. Que tenemos que tener como las luciérnagas. No podemos brillar al mismo tiempo. Tenemos que ir brillando poco a poquito. Cuando te toque brillar, te tocará brillar. Cuando te toque bajar tu luz, hay que bajar la luz. Que no es fácil, no es fácil. Que nos equivocamos, nos equivocamos. Pero eso no implica que no tengamos la capacidad de aprender. Y que entre todos nos ayudamos. Algo que también me queda bien claro. El diálogo debería de ser una manera de poder lograr la paz. Y a veces se nos olvida. Entonces, cuando las alianzas no funcionan, el diálogo es decir, no funciona. Muchas gracias. Y hasta la vista. Entonces, esa es Pasecita. Nuestra hermosa, nuestra hermosa embajadora de paz. Esta hermosa, este muñequita otomí Pasecita, pues realmente es un símbolo también de diversidad cultural. Tenemos un gran vínculo con, para mí, la mejor artesana que tiene el estado de Querétaro, para mí. Para mí es Genoveva Pérez Pascual. Ella, Genoveva, es de San Ildefonso Amelco Querétaro. El tallbus, que es la Genoveva Pérez Pascual. Y ella, en el taller Casa de Madera, tiene 50 familias, las cuales se dedican a la manufactura de las muñequitas. Primero empezaron con las muñequitas y ellas dicen que son muñequitas de calidad de exportación, porque realmente sí son con una calidad extraordinaria. De hecho, si tú la puedes ver, tiene aquí su distintivo de autenticidad. Ahora, en esta pandemia, se dedicaron a hacer cubrebocas artesanales. Ellas tienen talleres y, de hecho, si las pueden ir a visitar, al taller Casa de Madera, en San Ildefonso Amelco Querétaro, así. Bueno, pues estamos aquí en Alegoría Mexicana. Estamos con la maestra María Teresa Gómez Aldaña. Y qué mejor que hablar de Fundación Cultural México Orgullo y Tradición, que principalmente es acercar a los niños, a la cultura, por medio del folclor. Pero ya nos estará platicando en el siguiente bloque qué más actividades se hacen en esta fundación. Ya volvemos. Esto es Alegoría Mexicana. Jani Itzel te invita todos los lunes a partir de las 16 horas, horario de la Ciudad de México, a dar un recorrido sonoro por los lugares más asombrosos de nuestro país. Rincones de México Legendario. Es una serie radiofónica donde conocerás distintos escenarios maravillosos y llenos de grandes misterios ancestrales que siguen latentes en cada rincón de México Legendario. México Legendario. La puerta a la cultura. Alegoría Mexicana. Conoce la alegoría mexicana que se esconde en los proyectos culturales y artísticos de nuestro país. Alegoría Mexicana. Ya regresamos. Estás en Alegoría Mexicana. El día de hoy tenemos la presencia de la maestra María Teresa Gómez, quien es presidenta de la Fundación Cultural México Orgullo y Tradición. Muchas gracias, Tere, por seguir con nosotros aquí en México Legendario, en Alegoría Mexicana. Muchas gracias. Muchas gracias, Marlene, por la invitación, por estar aquí en esta charla. Me gusta esta filosofía y me gusta porque tú has convivido con muchas personas que han sido merecedoras del Premio Nobel de la Paz. Y para ser Premio Nobel de la Paz, pues más que un reconocimiento, es una dignificación o un símbolo de gratitud hacia esa persona por el trabajo que está dando. Entonces, pasecita podría ser como ese símbolo de reconocimiento de tu fundación México Orgullo y Tradición hacia las personas que contribuyen desde los parámetros que sean, pero contribuyen, puede ser la parte artesanal, puede ser la música, puede ser las asociaciones. Pero desde mi experiencia, al estarte escuchando, es pasecita, es ese símbolo. Quien reciba a pasecita es porque está haciendo algo. Y eso, ese algo, es como, más que simbólico, es una cuestión de alma de que estás haciendo algo por tu país. Es una manera de agradecerte por el amor que estás dándole a tu patria. O sea, y aquí, por ejemplo, es cuando se vuelve universal, ¿no? Porque, bueno, lo que estás haciendo por México, pero igual por lo que puedes estar haciendo por Colombia, o lo que estás haciendo por Bolivia, o lo que estás haciendo por Argentina, o lo que estás haciendo en España, o lo que estás haciendo en Inglaterra, o lo que estás haciendo en Canadá, ¿sí? O sea, porque es tu espacio donde te tocó vivir, estás haciendo la diferencia y es, te agradezco. Y fue como decía la doctora Rigoberta Menchul, la doctora Rigoberta decía, algo que se nos ha olvidado es dar las gracias. Se nos olvidó dar las gracias, se nos olvidó reconocer. Y lo primero que tenemos, dijo, al menos, al menos tendríamos que decir 25 veces gracias de corazón en todo tu día. Al menos. Y las primeras gracias que tendrías que dar es, amanecí. Hoy tengo otra oportunidad de hacerlo. Y esto a mí me gusta mucho porque al final de cuentas se relaciona con tu misión. O sea, tú contribuyes al desarrollo integral de los seres humanos a partir del aprendizaje, que es algo muy importante. Por un lado, la danza, los docentes que están trabajando contigo en otras disciplinas, teatro y en la parte también de otras asociaciones que brindan su aprendizaje, su enseñanza. Pero también estás creando, o sea, también es crear, también es fomentar y difusión del arte. Qué mejor que, por ejemplo, Pasecita, hay una artesana, hay un grupo de artesanos que se esfuerzan por mostrar las artesanías. Y tú tomas este símbolo, que es un símbolo, como tú dices, universal de la paz y a la vez una distinción de México. Y qué mejor que para a las nuevas generaciones, en este caso a los niños, mostrarles la práctica de valores por una cultura de paz. Y eso es tan importante porque actualmente para solucionar todos los conflictos políticos y sociales que hay en nuestro país, hay una de las mejores soluciones, es otorgar la paz. Y yo creo que el arte y la cultura, no sé, tú desde tu experiencia, realmente es una parte muy importante para llevar la cultura de paz. Y en ese tema de la cultura de paz, ¿cuál ha sido tu experiencia? En llevar desde tu fundación la paz a todos los países que llevas. En esta búsqueda de la paz para promover y construir la paz, algo que también me di cuenta es que tenemos que empezar a intentar transformar nuestras vidas, crear una cultura diferente. Porque si no creamos esa cultura, no vamos a poderlo hacer. Por eso nosotros, o sea, nuestro lema era el arte como instrumento de paz. Y cambiamos para crear cultura, para transformar vidas, y de esa cultura es una cultura de paz, en donde la base van a ser los valores. Lo estás haciendo porque quieres realmente un mundo diferente, un México diferente. Pero además, Marlena, hay algo súper importante. Cuando nosotros nos titulamos, tuvimos un juramento profesional. Hay un juramento de servicio. Que de repente se nos olvida. Cuando te dan tu título profesional, te dicen que tienes que regresarle a la sociedad. Eso es lo que estamos haciendo, y eso te va a ayudar a crear paz. Y crear paz tiene que ver, son actos solidarios, son actos que a veces parecen tan intangibles, pero por ejemplo, yo les digo a mis alumnitos, a mis alumnitos chiquitos, a ver. Entonces, cuando llegas de la escuela, que íbamos a la escuela, decías, lo primero que te decía tu mamá es quítate el uniforme y cuélgalo. Siempre. Si tú no te quitas el uniforme, tu mamá se va a enojar, entonces ya no va a haber paz. Si todos ponemos la mesa y todos recogemos, ahí hay paz, ahí hay respeto a los acuerdos. Entonces, realmente la paz son acciones muy sencillas. Son reglas de comportamiento que te hacen respetar los acuerdos. ¿Qué has aprendido con trabajar con la niñez mexicana? Yo creo que eso es un gran regalo. ¿Qué se siente trabajar con la niñez? Es un amor incondicional. Es un amor no fingido. Que los escuches como bailan, cantan, y entonces dices, vamos por buen camino. Y el que les digas, o sea, tienes que tratar bien a tu mamá. Tienes que ser agradecido. O sea, esa parte a mí me parece que lo más bonito que he recibido de estar con estos niños es que ellos son agentes de cambio. Que ellos se preocupan por el medio ambiente. Realmente, a mí me parece que lo mejor que me ha sucedido, que nos ha sucedido en la fundación, es que sí estoy convencida que estamos formando agentes de cambio. Gentes que van a amar y respetar a su espacio étnico-cultural. Y respetar las tradiciones, conocer las tradiciones y acercártelas. Eso creo que es lo mejor que nos ha pasado a nosotros. De todas estas tradiciones que tenemos en nuestro país, porque somos un país multicultural, ¿cuáles son aquellas tradiciones a las cuales les dan difusión a ustedes? Bueno, nosotros tenemos la fortuna que en Querétaro tenemos tradiciones vivas, cultura viva, que eso es una maravilla. Entonces, por ejemplo, una de las fiestas más importantes que tiene Querétaro es la exaltación a la Santísima Cruz de los Milagros del Cerro del Sangremal. Que es una fiesta que se lleva a cabo 12, 13, 14 y 15 de septiembre, cuando muchos danzantes concheros rendimos tributo. Entonces, esa es una de las principales tradiciones a las cuales nosotros nos acercamos. Y los niños van desde la velación, en el desfile, danzan un poquito. Ellos viven la tradición, es especial, la de la danza de los concheros. Tenemos otra que es para las festividades de San Pedro y San Pablo, en junio, en el Marqués. A esas íbamos porque teníamos hijos de capitanía. Ahora no hemos ido, o sea, dejamos de ir dos años porque los niños ya no están. Entonces, es más complicado irnos, y ya no estábamos yendo, a las festividades que tiene el municipio de Corregidora, que son las fiestas de febrero. Y yo creo que esto es lo que te lleva a ti como fundadora y como presidenta de México Orgullo y Tradición, a que las personas que entran a tu fundación, que participan tanto como alumnos, como docentes, como las alianzas que mencionaste, los artesanos quienes están ahí, pues realmente se vuelven agentes de cambio. Por lo que te estoy escuchando, realmente tienes muy claro esta parte de cómo mejorar el entorno y influir positivamente en la sociedad. Y a mí me gusta mucho tu forma de ver la filosofía y la filosofía que tiene tu asociación. Pasecita, si bien promueve la paz, la paz, en otra palabra, es el amor. Si no hay amor, no hay paz. Y si no hay amor, si no hay paz, pues no hay respeto. Que en pocas palabras estoy describiendo a la Fundación Cultural México Orgullo y Tradición. Ahí está la alegoría mexicana dentro de tu fundación. Y creo que las personas que nos están escuchando, yo estoy muy contenta y muy emocionada de estar viendo estos valores que tiene tu fundación. Quienes quieran conocer más de esta fundación, se les invita a entrar a mexicoorgulloytradicion.com.mx. ¿Cuál es el compromiso que tiene tu fundación? ¿Por qué es llamarse voluntarios de la ONU? ¿Cuál es el papel que juega tu fundación dentro de este papel? Es una gran responsabilidad cuando asumimos el reto de ser voluntarios de la ONU, nos volvimos mensajeros de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Porque en el 2016, hoy el tema de los ODS se escucha mucho más, pero hace cuatro años no se conocían. Y hablar de agua limpia y saneamiento, de educación de calidad, de equidad, de consumo responsable, de vida, o sea, de vida con sistemas terrestres, vida submarina, la parte de las alianzas para lograr estos objetivos es un compromiso. Un compromiso que tiene que ver, por ejemplo, si es el Día del Medio Ambiente, ok, ¿qué vamos a hacer en el Día Mundial del Medio Ambiente? Si es el Día de la Paz, ¿qué es lo que vamos a hacer para que más gente sepa qué es la paz? Pueden meterse en la página de la fundación, hay cosas impresionantes donde los niños te hablan de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, te hablan de cómo construir la paz. Hay uno que me encanta, que dice, ¿cómo construir la paz con el diálogo? Y es un niño de cuatro años, y entonces, o sea, lo escuchas y digo, o sea, estamos haciendo algo, estamos haciendo algo, ellos están creando, su vida ya es diferente, o sea, estoy segura que sí estamos creando cultura para transformar mi vida. Son niños agentitos de cambio que ahí andan haciendo. Dicen, disfruto andar, dar la vuelta en mi fraccionamiento y recoger la basura que otros no recogieron. Es divertido, o sea, pero es que sus papás también ya, es todo un equipo los que están ahí colaborando. Ya me declaro fan de tu fundación. Ah, muchas gracias. Que como es a través del folclor, como a través de la danza, de la música, de la paz, pues llevas justamente este mensaje. Y a mí me gusta mucho que aquí donde dice, ¿quién es Pasecita? Pues simplemente es la representación de la paz y la felicidad que sentimos cuando podemos ser creativos y transmitirlo a otros. Y yo creo que eso es un gran valor, porque como bien lo dijiste, no puedes ser, no puedes tener paz en tu interior si no tienes la felicidad. Y eso creo que es un mensaje muy bueno para todos los que nos están escuchando. Si ustedes tienen paz en su vida, van a tener felicidad. Y si ustedes tienen paz y felicidad, van a ser creativos y por resultado van a poder compartirlo con los demás. Pero hay que empezar por nosotros. Y aquí, como lo hace Pasecita, Pasecita viaja por el mundo con una misión de transmitir el mensaje a una cultura de paz a través del arte. Yo creo que cada uno podremos ser una parte de Pasecita. Desde la trinchera en que estemos, transmitir esta paz, ya sea a través del arte, hay gente que no se dedica ni al arte de la cultura, pero nos está escuchando. Pero a lo mejor son maestros, a lo mejor son ingenieros, a lo mejor simplemente pasaron por aquí, por las redes sociales y dijeron, a ver, vamos a escuchar este programa. ¿Cuál es el mensaje? La paz, la felicidad, el ser creativos y transmitirlo. Bueno, pues yo te agradezco muchísimo, de verdad. Gracias, Tere, por estar con nosotros en este programa de Alegoría Mexicana. Y pues yo te agradezco que lleves muy en alto a México con orgullo y con tradición. Antes de irnos, me gustaría que nos dieras algunas palabras, alguna experiencia, algo que quieras compartir con el público de Alegoría Mexicana, este es el espacio. Yo los invito a que en conjunto creemos un mundo en paz, respeto y equidad y que desde el pedacito en el que nos tocó vivir, hagan la diferencia. En ese pedacito, con ese pedacito que hagas, ya estás contribuyendo. Entonces, ponle amor, ponle respeto y mucha gratitud por la oportunidad que nos dieron. Y si no te sale ese día, al siguiente, da las gracias porque te dieron otra oportunidad. No la tenemos comprada, entonces hay que aprovechar día con día. Y hoy te doy las gracias por esta oportunidad. Muchas gracias. Pues muchas gracias. El día de hoy, nuestro programa de Alegoría Mexicana, creo que nos llegó de sentimientos, nos llevaste a valorar nuestra identidad. Y yo creo que en este caso, Fundación Cultural, México Orgullo y Tradición, son embajadores de México en la ONU como voluntarios y eso es muy importante. Entonces, pues muchísimas gracias. Después, con mucho orgullo a la maestra María Teresa Gómez Aldaña, presidenta de México Orgullo y Tradición. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos en la próxima con Alegoría Mexicana, con más talentos, con más entrega, con más pasión y con más sueños de nuestros invitados. Se les agradece y me despido. Yo soy Marlén Logo, es tu fe, Alegoría Mexicana. Producción, Mario de la Fuente. Alegoría Mexicana Conoce la Alegoría Mexicana que se esconde en los proyectos culturales y artísticos de nuestro país. Alegoría Mexicana